Y uno de los mediocampistas de mayor categoría que ha visto el fútbol mundial en las últimas dos décadas ha decidido retirarse del profesionalismo. Se trata de Xavi Alonso, quien anunció este jueves que dejará las canchas al término de esta temporada. El jugador del Bayern utilizó las redes sociales para despedirse con una foto en la que se le ve vestido con ropa casual y los botines en la mano y una frase que dice Lo he vivido, lo he amado, me despido de un deporte maravilloso. En declaraciones recogidas por el conjunto bávaro, Alonso además aseguró que siempre tuvo claro que mejor dejarlo más pronto que tarde, asintiendo que no fue una decisión fácil, pero creyendo que era el momento. A sus 35 años, el volante español podría aumentar tres títulos más a su prolífica carrera, puesto que el Bayern se encuentra en carrera por la Liga de Campeones, en la Bundesliga son líderes y en la Copa Alemana ya están en semifinales.